Hola buenas, estamos de vuelta con Super Mario RPG de Switch, vamos a continuar por donde lo dejamos, después de haber conseguido el secreto del bosque, que por cierto muy mal explicado en las traducciones, así que gracias, que he podido ver una versión antigua, y bueno, dicho esto, vamos a seguir con el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 seguir intentándolo. No sé si me va a dar algo más especial, pero no. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yashi! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.